... y después no paró cuando se vaya la pelota afuera como esta cancha es chica si pueden patearla para adentro de los espectadores gol gol de las verdes gracias gracias Jerry jakiga y ¿Qué fue chica? ¿Fuera? Bueno, mientras le vamos juntando lo que es el rodapolo, el rodapolo se creó hace más o menos 3 años, no es que se suplentó, pero sí se hizo un deporte un poco más integrador, es como el polo, pero al menos de jugar de a caballo se juegan estas ruedas eléctricas, que son unos monociclos, y bueno, juegan todas las categorías, acá tenemos un grupo de chicas. La verdad es que nos ven, pero juegan hasta gente grande también. Vamos Tuti, vamos Tuti. Y la verdad es que nos está un par de chicas de la bebé. ¡Volvete! ¡Doce! ¡Dosé! 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 ¡Ah! ¡No! ¡No, no no! ¡No entró! ¡Sí! ¡No entró! Vamos a hacer cambios porque como son más, ahora cambia a una roja y una verde. El DJOKEY podrá poner un poquito de música así para que no sea tan silencio todo. Ahí, la penícula, ideal. Ahora de un clima. Bueno, hubo cambio. En vez de haber cambio de caballos, hubo cambio de jugadoras. Y sigue, sigue el partido, métale. Ahí está. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Quiero. ¡Guau! ¡Buen rojo! Vamos 4 a 1, ganando los verdes. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Vamos, Susi! ¡Vamos, Susi! ¡Vamos, Susi! Bueno, un chico se cayó. Se cayó Carmela, pero ya se levanta y arranca y sigue. Ah, vamos a decir cómo se llama. Los verdes son Carmela, la que se acaba de caer. Ah, rojo Carmela que se acaba de caer. Número 1, rojo Carmela. Martina, número 3, de las rocas. Y Victoria, la número 2. De las verdes. Clara, la 1. Juana, la 3. Y Elena, la 2. Y Juana, la 4. ¡Vamos, Chichita! ¡Cuánto! ¿Eh? ¡Vamos, vamos, tutti! ¡Vamos, tutti!